¡Adiós! 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 Si me ven bailando con mi lisa mía, si me ven bailando con mi lisa mía Yo pido una copa, y brindo por ella, yo pido una copa Y brindo por ella, y brindo por ella, yo pido una copa Y brindo por ella, yo pido una copa Alicito El comandante, Policeta Policeta Inferio Vargas Policeta Oye Henry, escuche el prodigio Toplex Pobretico Tío Perú Buena Buena El damero corrió Este es el mar Y este es el martico El damero corrió Mariqueche ¡Ahí! ¡Ahí fue mi, muchachazo fue! ¡Ahí fue mi, muchachazo fue! La culpa la tiene, esa parrandera La culpa la tiene, esa parrandera La culpa la tiene, esa parrandera La culpa la tiene ¡Eh! ¡Llora, Rony! ¡Un corte asesino! ¡Poshira! ¡Eh! ¡Increíble! ¡Amigos! ¡El Kiki Guida! ¡La Guida de ahora! ¡Sóbala! 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 ¡Sóbala esa guida! ¡Más suerte! ¡Oh! ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡Oh! ¡Eh! 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 ¡O mira! ¡Esa! ¡Eh! 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 ¡Sea! ¡ conclude vilong! Julián Durán